Como las ardillas, yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso, con mi identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y busqueo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los goles Y los dos a quien lo tenen el día Vamos un imprimo Porque hay que decir la vista Para los que no están, para los que no están Y lo que tienen Todos, vamos